Ahora el uso de la palabra la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos. Gracias, senadora presidenta, con la venia de mis compañeras y compañeros senadores. Adelante. No existe mayor agravio en el ser humano que después de sufrir un atentado a su persona, a sus seres queridos o a su patrimonio, no pueda reparársele el daño o acceder a la justicia. Tuvieron que pasar varios años para que se logra cristalizar lo que hoy atestigua el pueblo mexicano y que recae en esta enorme responsabilidad en el Senado de la República, la designación de un fiscal general de la República. Hoy estamos en la antesala de una nueva etapa de la impartición de justicia. Fue a través de un proceso de selección y depuración de la lista de los aspirantes donde se cumplió con los parámetros de un parlamento abierto. Esto quiere decir que se atendieron los principios de máxima publicidad, transparencia y apertura y, sobre todo, ante la opinión pública a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, cada una de las voces participantes en esta comparecencia fueron el aval para lograr una comparecencia plural. También es importante reconocer que cada una de las preguntas formuladas a los aspirantes a fiscal general fueron cuestionamientos puntuales que sintetizan la preocupación social para conocer la estrategia de la futura fiscalía y que se garantice la auténtica impartición de justicia. Es importante subrayar que fueron las diversas voces, corrientes e ideologías representadas en esta soberanía quienes hoy exigimos que el primer fiscal sea realmente autónomo. A lo largo de este proceso de selección y evaluación a cada uno de los aspirantes a fiscal general ha existido el debate de las diversas fuerzas políticas, siempre en un marco de respeto hay que resaltarlo. Pero no me cabe duda que, independientemente de las visiones contrarias políticas de lo que habrá de ser esta nueva institución, llegaremos a un consenso, pues nos toca ser partícipes de este momento histórico, donde la ciudadanía exige instituciones confiables, instituciones que combatan la impunidad. Es por eso que a quien se ha designado primer fiscal general de la República, desde esta tribuna los senadores del Partido del Trabajo lo exhortamos a que cumpla con su compromiso de conducir esta institución con rectitud, imparcialidad y autonomía, como se han comprometido públicamente todos los aspirantes y los tres integrantes de la terna. Desde el Senado y en particular desde mi grupo parlamentario, el del Partido del Trabajo, seremos vigilantes del actuar de la próxima o el próximo fiscal general. Vigilaremos que se cumpla con la palabra empeñada de ser verdaderamente autónomos. Vigilaremos que en realidad se vele por los intereses de los agraviados y no el de las relaciones afectivas o los compromisos políticos. Exigiremos que se diseñe una fiscalía más profesional, con los mejores perfiles, que erradique vicios y sobre todo que depure a aquellos funcionarios que pudieran estar involucrados en actos de corrupción. Exigiremos que se atiende el enorme rezago de carpetas que aún no han sido judicializadas. Le daremos el voto de confianza, el voto de esta representación y de nuestro grupo parlamentario que representa un sector muy importante de nuestra nación. Le decimos desde esta tribuna que no tiene derecho a fallar. También estaremos vigilantes en que nunca más tengamos un órgano que simule la impartición de justicia o un órgano persecutor o un brazo represor. Sobre todo, confiamos en que respete los derechos humanos porque México debe ser ejemplo de honestidad y justicia. Desde esta tribuna y a nombre de mi grupo parlamentario expresamos nuestro respeto y admiración al maestro Bernardo Batis, a la maestra Verónica de Guívez y al doctor Alejandro Gertz Manero. Gracias, senadora Bañuelos.